Siento desfallecer Ay, siento que muero por ti Ay, siento desfallecer Ay, siento que muero por ti Ay, tú eres la sal de mi cuerpo La sangre, la herida que llevo por dentro Tú eres el pellizco que siento en mi pecho Cuando te recuerdo Tú eres el mar de mi puerto Yo soy la bahía que espera tu encuentro Si tú eres la brisa, yo soy el viento Y por eso te pierdo Sé que no me llamarás Que me he portado mal No vas a perdonarme Sé que no vas a volver Empiezo ya a entender Que nada es como antes Sigo arrepentido, roto y malherido Porque sé que te perdí otra vez Ya no estás conmigo y ese es mi castigo Porque no te trate bien Sigo arrepentido, roto y malherido Porque sé que te perdí otra vez Si este es mi destino, yo no lo he elegido Nunca te quise perder Tú eres la flor del desierto Mi melancolía a la tarde de invierno Tú eres la ausencia cuando me despierto Y por eso no duermo Tú eres la rima y el verso La letra de cada poema que invento Tú eres la promesa que se lleva el viento Y por eso te pierdo Sé que no me llamarás Que me he portado mal No vas a perdonarme Sigo arrepentido, roto y malherido Porque sé que te perdí otra vez Ya no estás conmigo y ese es mi castigo Porque no te trate bien Sigo arrepentido, roto y malherido Porque sé que te perdí otra vez Si este es mi destino, yo no lo he elegido Nunca te quise perder Sigo arrepentido, roto y malherido Porque sé que te perdí otra vez Ya no estás conmigo y ese es mi castigo Porque no te trate bien Sigo arrepentido Sigo arrepentido Sigo arrepentido Nunca te quise perder Sigo arrepentido Siento desfallecer Ay, siento que muero por ti Ay, siento desfallecer Sigo arrepentido Sigo arrepentido